Realmente hacer teatro o hacer ficción tiene mucho que ver con la creación de sueños. Yo veía aquella cosa que se generaba sobre el escenario y pensaba o soñaba que algún día yo podía estar allí. El sueño se va cumpliendo en cada momento, en cada momento que quieras hacer teatro, que tengas esa pasión. Es haber podido dedicarme a lo que me gustaba. El teatro, la interpretación debería impartirse en todos los colegios porque realmente te da unas herramientas no solo profesionales sino también para la vida increíbles. Te ayuda a vencer tus miedos, a hablar en público, a memorizar. Y luego trabajar en equipo que también es algo muy interesante que a veces no se tiene en cuenta. Creo que también todos los que nos dedicamos a este oficio, al teatro, trabajamos y cultivamos la empatía con el otro. Y creo que es una cualidad que todo ser humano debería trabajar. Nos hace ser más tolerantes. Defender a un personaje te obliga, si lo haces en serio, a entrar en sus razones. Nos hace entender mejor al ser humano en general. Eso te hace ser, creo, más tolerante con los demás y con uno mismo. A ser más feliz, a estar más contento y a entender mejor el mundo que nos rodea. Pues nada, os animo mucho a que sigáis haciendo teatro porque creo que es lo más maravilloso del mundo. Que cultivéis a todos los niveles el arte del teatro. Lo digo porque muchas veces solo se ve al artista, solo se ve al actor, pero por detrás. Y hay gente también que hace que todo esto sea posible y tenemos que valorarla también. De admiración profunda hacia todos los profesores y profesoras que se dedican a enseñar teatro. Porque me parece que eso es una habilidad y una capacidad maravillosa y es un regalo que le hacen a la sociedad. Es un chute enorme, gigantesco de entusiasmo para mí, que soy un profesional. Veros a hacer teatro porque creo que el teatro aficionado hace enormes aficionados al teatro. Incluso grandes profesionales. Espero encontraros en las tablas encima del escenario y trabajar personajes al lado vuestra. Así que seguid haciendo teatro y si no os vais a dedicar profesionalmente a ello, da igual. Seguid haciéndolo. Que no os desconectéis, que sigáis conectados a eso. Miraos los unos a los otros, escuchaos y sentid que estáis todos juntos en esto. Y a volar. Así que, ¡palante! ¡Para, para! ¿Dónde vais, güeros, güeros? Esperad un momento, esperad un momento, hombre, que falto yo. Que no quería dejar pasar la oportunidad de felicitaros a todos, a todos los que estáis ahí. Organizadores y participantes, vivan los premios güero de teatro joven. Porque sin vosotros el teatro sería más pequeño. Os necesitamos, os necesita el teatro, sois su sangre, su oxígeno. ¡Viva! ¡Bravo por vosotros! Enhorabuena los premiados, más enhorabuena todavía. Y los que no habéis ganado, bueno, esperaos a la siguiente edición. Que no se os pase el arroz. O tendréis que ir a los güero senior. ¿Eh? Güero senior, por cierto. No es mala idea.